Así es, una crepipasta de Garfield en el 2021 ¡Qué bonito es el gato Garfield! Si no lo conocías es este disquegato naranja que tiene la vida que cualquiera quisiera Es decir, solo se la pasa comiendo, durmiendo y viendo televisión En nuestro caso sería ver internet, que envidia caray Y bueno, ya sabemos que a la gente le gusta crear cosas crepies absolutamente de todo Lo hemos visto con los Slendytubbies, lo hemos visto con los famosos SCP Y lo hemos visto con la historia de Terrob de Bob Esponja que la tienes en las tarjetitas o en un comentario fijado Entonces, ¿un personaje tan bonito y tan flojo como el Garfield podría hacerse de forma crepy? ¡Pues claro que sí! Así como existe la famosa R34, pues también existe la famosa R... no sé cuál O sea, toda cosa que exista en internet se puede volver crepy O sea, hemos visto crepipastas de todo, ¿saben? Y es así como tenemos a Garfield Un ser más crepy que tu maestra que tiene pelos en las verrugas ¡Ay! Y en base a este personaje se crearon varias historias y animaciones bastantes aterradoras Así que hoy hablaremos de una versión estilo Game Boy que la verdad, mis respetos Tienen en la descripción la obra original para que la apoyen ¡Bien! ¡No me entretengo más! ¡Oh, mira! ¡Una mosca! Digo, digo, no me entreten... ¡Ahí va la mosca! ¡Ja, ja! ¡Ah, la mosca se detuvo! ¡Que no! ¡Que no me entretengo! ¡Así es, Garfield en el 2021! ¿Y la mosca? ¡Bien! Pues toda esta historia inicia en un manicomio alejado de toda la civilización Ahí donde no va Diosito Así como la colonia llena de Bryans donde vive tu waifu Digo, si es que tienes waifu Se nos muestra que alguien está golpeando desesperadamente la puerta Y el compa ese que se ve bien creepy está gritando que solo quedan dos semanas para que él aparezca Pero pues nadie le hace caso porque está loquillo Tan solo le hicieran caso a los locos en las películas o en las historias de terror La humanidad siempre se salvaría, créanme El loquillo dice que lo ha visto todo Y nos muestran que en su pared está más rayada que Cholo con tatuajes Donde dicen cosas como él quiere la hazaña, es inmune a las balas, puto el que lo lea Y un dibujo de una explosión donde se nos muestra una especie de albóndiga con cara y alas Así inicia este épico juego de Garfield Con una épica música de terror y un diseño espeluznante que... Dios, no dan ganas de dormir, ¿eh? Bien, pues han pasado las dos semanas y vemos la casa del buen John Bonachon No sé si así se llamaba allá donde viven Pero al menos aquí en mi ranchito feliz tenía ese nombre Luego vemos al ese perrillo amarillo todo mencito el pobre llamado Odi El cual va bien mencito como de costumbre hasta que lo ataca una especie de bicho raro Y pues... jefe por el perrito A partir de este momento se nos mostrarán pequeñas escenas del supuesto gameplay del juego Así como lo eran las pantallas de carga Así que intentaré explicar lo que supuestamente va pasando en la historia del juego Así como diciendo los tutoriales de estas pantallas frustrantes que dicen Loading y que nunca terminan de cargar las malditas Te vas a comer palomitas y siguen cargando Bien, la primera pantallita nos muestra a John entrándole al vicio Y por eso se ve todo demacrado el pana Anda, no fume Mi abuelito me decía que eso era del diablo Mientras echaba un trago de tequila y me contaba que un perro de ojos rojos lo persiguió una noche Pero gracias a rezar la papá diosito se salvó Ay, cuantos abuelitos Ya ustedes cuando sean abuelitos les contarán a sus nietos que veían a un youtuber bien calvo Que decía puras tonterías pero que les alegraba el día Así que suscríbanse a mi canal para seguir escuchando... pues mis tonterías Regresando a la pantalla de carga de John Cricoso Dice que cuando John le entra al vicio podrás guardar tu juego Y si ustedes son como yo en el Resident Evil que por tanto susto guardan hasta tres veces seguidas El pobre John lo van a dejar todo fumigado En el juego nos muestran que el John está más escondido que el One Piece Y en ese momento aparece el maldito Garfiel Que la verdad yo si veo algo así mínimo, mínimo un perito si se me sale Si no es que hasta me desmayo caray Y luego el Garfiel le dice a John que puede olerlo Y pues si wey el John ya se ha fumado todo lo que encuentra en la casa como no va a apestar Siguiente tutorial Te tienes que bañar para no lo erfeo No seas otaku El Garfiel cambia de forma y cambiará de forma en cada momento Pero logra atrapar a John Así que le pide lasaña Chale Kofi en otro video en el que hablas de comida Pues es de la trama del juego ¿Yo qué? Otro tutorial donde nos dicen que se puede crear una vacuna para salvar al perro mencito Continuando el juego John logra escapar pero vuelve a esconderse Porque ahora el Garfiel es una maldita araña Ay joder se tenía que transformar en el bicho más espantoso del mundo El siguiente tutorial nos dice que la gata esa de nombre Nermal Que se yo Trabaja para el gobierno Y luego llega una tipa pero pues creo que el Garfiel se la come O un gato grande que se yo El punto es que la doña vale cacahuatito Pantalla de carga donde nos dice que un peluche todo meco nos puede salvar la vida Luego aparece Garfiel modo cien pies Y el John le juega a los escopetazos dándole en un ojito pajarito Así que el John huye del lugar todo friqueado Pero aparece Garfiel diciéndole que las balas no le hacen daño Y ahora aparece una pantalla de carga donde dice que tomar café te hace chingón ¿Ves? Por eso el Kofi es chingón Soy el café Así como también son chingones nuestros queridos miembros del canal A los cuales les mando todo mi corazoncito de pelón Bien la gata Nermal le dice a John que necesitan salvar a otra gata llamada Arlen Que la verdad no recuerdo haberla visto en la serie Pero que se yo solo recuerdo haber visto a un puerco que tenía amigos Y pues para rescatar a la gata fea esa John necesita bajar al sótano Y todos sabemos que en los videojuegos, películas y en la vida real Los sótanos son los peores lugares del mundo Pero bueno, John tiene una escopeta No le hace nada al gato Pero al menos lleva armas No como en otros juegos de terror donde solo llevan una linterna Pero desafortunadamente la pobre gatita termina siendo víctima del Garfiel Igual nadie la va a extrañar Así como nadie extrañó a Ponchito Digo, no dije nada Y recuerda, Garfiel siempre te está acechando Así que John encuentra un lindo gatito que empieza a volverse un feo gatito supongo Pero el Garfiel ataca al Jonesy y le muerde su manita Sí, así como a todos los que tenemos mascotas En algún momento estas se emocionan y te muerden Ni se diga a los gatos que les encanta morderte las patas Así que John se queda sin manita Pero afortunadamente llenó todo de gasolina Así que decide hacerse la autosacrificación para explotar todo ala verde Y con eso eliminar al buen Garfiel Y mira que te cuento John de alguna forma logró sobrevivir a toda esa explosión Así que se levanta más herido que tú al ser rechazado Pero Garfiel sigue vivo y más creepy que nunca El buen gatete le dice a su dueño que el mundo se va a terminar Y ahí se termina el juego Pero después de los que disque crédito Se ve que una bomba cae en el sitio donde están Así que todo explota haciendo que nuestro compas valgan 100 kilos de chorizo verde Pero después escuchamos la voz de Garfiel El cual le dice a John que lo mantendrá a salvo por siempre ¿Que no lo quería matar al principio del juego? Pues no Nos damos cuenta de que John está dentro de la panza de Garfiel Quien ahora se ha vuelto una maldita albóndiga que le dice a John que gracias a él Ahora está completo Así que le sale en alitas y se va volando así bien Red Bull y ya Pero aún hay más Aunque la verdad no entiendo mucho esto Si mandaron una bomba entonces Garfiel no fue el causante del apocalipsis O mandaron la bomba para destruir a Garfiel para que este no causara el apocalipsis O que demonios pasó en toda esta historia Bueno no importa lo importante es que mientras todo se va a la miércoles Podemos ver que el loquito del manicomio logró escapar de su prisión Pero pues el compas se siente mal porque no logró salvar a nadie Así que se pone bien triste llorando porque no salvó ni a Odi ni a John Y una aura así como la del Cocoon empieza a emanar Y el compas se vuelve mamadísimo ¿Fin? Espera ¿Qué? ¿En serio esa es la historia? Eh pues si Carlitos osea las imágenes crepices todo están sumamente geniales Pero la historia es más confusa que el final de Evangelion Aún así hay varias más animaciones y cositas en base al buen Garfiel que tienes en el canal del creador de esto Y hay muchas más estilos de dibujos y todo eso que la gente ha hecho Pero bueno ya saben les puede caer el copyright ¿no? Pero todo esto último que acabo de decir ya no forma parte del lore de Garfiel Así que por ende pues no hablaré de ello Así que finalmente le mando un saludo a Si quieres recibir un saludito sígueme en mi Twitch Donde estoy haciendo directos todos los días Mañana reaccionaremos a la Nintendo Direct Y pronto jugaremos el nuevo Doki Doki Literature Club Plus Así que vayan a seguirme a mi canal de directos Y con eso Fiiiinnn Everyday Ta 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 Pupupupupupupu Khos M Est